Muchas gracias y esta jornada de salud en el sector La Sursa la encabezó el ministro Daniel Rivera. Decenas de vecinos del sector La Sursa y barrios aledaños acudieron a la Feria de la Salud que se realizó este viernes con el objetivo de detectar enfermedades y tratar a quienes tienen padecimientos tales como hipertensión y diabetes, además de reforzar las acciones contra el cólera, aunque hace 12 meses no se reportan casos en la zona. El ministro de Salud Daniel Rivera encabezó el equipo de facultativos que asistió en alrededor de 30 especialidades a los niños y adultos de La Sursa y demás sectores de los alrededores de La Ribera de la Isabela. Nosotros tenemos que estar vigilantes para cualquier otra enfermedad, pero hoy vamos a estar con la más importante que causan la mayor moro y mortalidad del país, las cardiovasculares, los eventos cerebrales y la parte del cáncer. El director del Área 4 de Salud, Jesús Suardí, explicó que en la zona ya se han aplicado más de 15.000 dosis contra el cólera entre niños y adultos y que en la jornada de este viernes serían impactadas más de 3.000 personas con diferentes servicios. Esto es en respuesta al apoyo que primero nos han dado las organizaciones comunitarias y el apoyo que nos han dado educación en las escuelas para que por ahí iniciamos los primeros pasos con 1.200 niños para vacunarlos contra el cólera. En tanto que vecinos de La Sursa resaltaron la importancia de la jornada, que incluyó además servicios oftalmológicos, ginecológicos, pediatría y dermatología. Bien, ¿por qué muchas personas que no pueden ir a un centro médico? Conjuntamente con los servicios de salud, los asistentes a la feria disfrutaron de diferentes actividades, así como servicios de laboratorio y otros. La Feria de la Salud en La Sursa contó con el apoyo de la Cruz Roja Dominicana, la Fundación Cruz Giminián y las juntas de vecinos de todos los alrededores del río Isabela. Y el ministro de Salud anunció para el viernes de la próxima semana una jornada similar en Barahona. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.